Ahora, ahora sí, volvamos entonces al tema de la renta, como lo decíamos ahora, otro de los puntos polémicos de la reforma tributaria, porque ahora más colombianos tendrían que declarar y pagar renta. Entonces, si el Congreso respalda la iniciativa, ¿cómo quedaría el impuesto de renta, Henry? Ahí es donde mucha gente tiene preocupación, Ana Milena, porque muchos más colombianos van a resultar afectados por este graván. Mire usted, la propuesta es que a partir del próximo año declaren y paguen renta a aquellos colombianos que tengan ingresos de 2 millones 420 mil pesos en adelante. Hoy día es como 3 millones 600 o algo así hacia arriba, bajan entonces la vara, pero desde el 2023 va a ser todavía más estricto, porque tendrán que declarar y pagar renta a aquellos colombianos que tengan ingresos superiores a 1 millón 694 mil colombianos. Bueno, pues entonces nos comunicamos con José Miguel Polanco, porque José, ¿cuánto tendría entonces que pagar una persona que gana, lo que nos decía Henry, 2 millones 420 mil pesos, que sería lo mínimo pagar renta a partir del 2022? Ana Milena, no tendría que pagar nada esta persona, pero sí está obligado a declarar renta, es decir, rendir cuentas hasta la DIAN. Pero mire, ellos ya establecen unos intervalos y se los voy a mostrar. Ellos dicen que las personas que están entre los 2 millones 420 mil 533 pesos y los 2 millones 874 mil 383 pesos pagarán un impuesto del 10%. Pongamos un ejemplo, pongamos esto en materia blanca. Si usted actualmente gana 2 millones 500 mil pesos mensuales, tendría que pagar al año 95 mil 360 pesos sin deducciones. Pero acá también proponen otra serie de intervalos. Si usted está entre los 2 millones 874 mil 383 pesos y los 4 millones 538 mil 500, pagará un impuesto de renta del 20%. Pero esta no es la única propuesta, el gobierno nacional va más allá y propone que en el año 2023 esto se amplíe. Es decir, proponen un intervalo que estaría que las personas que ganan 1 millón 694 mil 373 pesos hasta 2 millones 723 mil 100 pagarán un impuesto del 10%. Un ejemplo, si usted actualmente gana 1 millón 800, tendría que pagar al año 126 mil 752 pesos sin ningún tipo de deducibles. Otra de las propuestas que aparecen en este artículo es la reducción de los deducibles, que actualmente son del 40% y buscan que pase al 25%. De esto nos habla un analista tributario, Julián Jiménez. Las personas naturales y los asalariados declarantes, hoy tenemos una posibilidad de hacer unas deducciones que efectivamente están marcadas. Primero, por los aportes a la seguridad social, sean estos pensión o salud. Segundo, unos dependientes, y entonces la norma me permite que yo pueda tener hasta un número X de dependientes, la norma ya me está limitando los aportes voluntarios. Bueno, pues claramente ese es otro tema que causa muchas preocupaciones y que está ya generando demasiada polémica en el país. Doctor Luis Fernando Mejía, ¿usted está de acuerdo con que se amplíe entonces esa base grabable y que además se eliminen las deducciones o aquellos beneficios que antes uno podría usar para que no pague tanta renta? Pues Henry, mire, esto alinea no solamente con nuestras recomendaciones desde este desarrollo, sino también con lo que había expresado la Comisión de Expertos Tributarios. Déjeme le aclaro un tema. No estamos hablando de los ingresos mensuales. Ojo, las tarifas se cobran a partir de lo que se denomina la renta líquida grabable, que es la diferencia entre los ingresos mensuales y las deducciones a las que tienen derecho por ley las personas, ya sean asalariados o independientes. El gobierno está planteando limitar las exenciones al 25 por ciento, o sea que realmente no es que una persona a partir de los 2.7 millones de pesos, 2.4 millones de pesos vaya a empezar a pagar renta. El ingreso equivalente para llegar a esos 2.4 millones de pesos son 3.2 millones mensuales. A eso se le resta el 25 por ciento y a partir de ahí se empezaría a pagar renta sobre el exceso de los 2.4 millones de pesos mensuales. Pero mírele una cifra, Henry. Actualmente en Colombia, ¿cuántas personas están declarando renta? 3.8 millones de colombianos. ¿Cuántas personas pagan renta? Apenas 1.5 millones de colombianos del total de ocupados en el país, que es de 20 millones de colombianos. Claramente es una necesidad que continuemos ampliando las bases grabables, pero que se haga proporcional. El que tiene más, por supuesto, tiene que pagar proporcionalmente.